La Casa Rural El Patio se encuentra en Almadén y consta de dos casas independientes, de las cuales una se alquila en su conjunto y la otra, por habitaciones. Ambas comparten una terraza. La casa de tres dormitorios cuenta con un patio, ofrece vistas a la ciudad y tiene capacidad para siete personas. Dispone de tres baños con ducha o bañera. En la zona de estar privada hay sofá y televisión y la cocina está equipada con lavadora, lavavajillas y microondas. La segunda casa dispone de habitaciones con uno o dos camas individuales, vistas a la ciudad, televisión, armario y baño privado con ducha. Hay una pequeña sala de estar compartida con televisión y una zona de cocina compartida con nevera y microondas. Ciudad Real se encuentra a una hora en coche y Córdoba, a 90 minutos en coche. Hay aparcamiento gratuito disponible en las inmediaciones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.